Realmente acá lo que se está haciendo es una obra complementaria del desagüe de lo que es la obra de la calle Moreno. Ustedes saben que hemos trabajado con la calle Moreno haciendo el entubamiento de dos cuadras, desde la calle, desde la ruta digamos, desde Juan Ramón Vidal hasta calle Revechi. Bueno, después de eso necesitamos que ese desagüe tenga salida y la salida que tiene por nivelación es acá en la calle Verón de Estrada. Y bueno, se va a colocar tubo acá por la calle Constitución, se está limpiando todo lo que es el desagüe a cielo abierto que hay acá por la calle Ricardi, entre Revechi y Constitución, que seguramente vamos a, en todo el proyecto que estamos haciendo acá del saneamiento de esta zona, se tendrá que en tubo también. Recordemos que esta zona, esta cantarilla, viene del lado, pasando ruta, ¿no es cierto?, del lado de San Cayetano y va por el costado de acá de la Escuela Técnica hacia el lado de Santa Catalina, ¿no? Sí, sí, este es un desagüe que va al río, o sea, es un desagüe que va al río, que acá es de la calle que acá podrás ver vos, desde la calle Mancini hacia adelante hasta la calle Antártida Argentina, es un desagüe subterráneo, que en algunos lugares tendremos que hacer algún reemplazo de tubos, porque a lo mejor los tubos que tienen son muy chicos, para un desagüe tan grande, y este era el desagüe a cielo abierto que había antes, que venía ya de la laguna que está del otro lado de la ruta, en la laguna de González, que se llamaba antes, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros estamos acá haciendo es, con el trabajo con la directiva del Intendente Municipal, este, solucionar, que veníamos trabajando hace bastante con los vecinos acá de toda esta zona, este, buscar una solución al problema de que cada vez que llueve mucho, este... ¿Esto es inundado a nosotros? Esto sí, esto desborda todo, desborda todo porque los niveles no estaban bien tomados, este, vos habrás visto ahí que en esta alcantarilla que se está haciendo, se está haciendo una alcantarilla porque había tubo antes, pero ¿qué pasa? Ahí pasa la cloaca y pasa la conexión de agua. Entonces, eso no te permite colocar los tubos, este, a la altura que tienen que ser. Ahora, con la alcantarilla, solucionamos el problema, nos vamos hasta la altura que precisamos, que esté el desagüe, y lo mismo acá, viste, ahí allá hay otra cañería, que esa cañería, si vos colocas tubo, ese caño no te permite colocar, o sea, o tenés que saltearlo, o tenés que buscar la forma de que, este, romper el tubo no se puede, porque el caño ya está colocado. Entonces, la única solución que hay acá es hacer alcantarillas, este, y eso es lo que hablamos con el intendente, y eso es lo que autorizó el intendente para que le demos una solución definitiva. Este, es una solución definitiva a esta parte, todavía nos falta solucionar esto que es de la calle Verón de Estrada hacia la ruta, allá tenemos de la ruta de Juan Ramón Vidal hasta Cerro Nosoto, hay una cuadra que ya está con desagüe subterráneo. Y después nos falta, bueno, nos falta limpiar ese desagüe, este, de todas formas, ya acá no es tan grande el caudal de agua que viene de aquel lado, sino que lo que nosotros tenemos que garantizar es esta zona, ¿no es cierto?, que esta zona acá de, de entre Moreno, Moreno-Ricardi, Verón de Estrada, este, tenga el desagüe, el desagüe en orden para que, para que esta zona deje de inundarse cuando se producen grandes lluvias. Después el agua corre, pero en una hora, en una hora y media que el agua se estaciona, este, si se produce una lluvia muy grande, eso genera, genera perjuicios en, acá en los vecinos de la zona. Así que, lo que estamos buscando es solucionar esto. Este, es una obra muy importante la que se está haciendo porque son unas cuantas calles de desagüe, se van a entubar, este, gran parte de los desagües, y bueno, acá van dos alcantarillas que, este, que van a dar una solución definitiva acá, porque siempre colocábamos los tubos, como los tubos no se podían colocar bien, los tubos se rompían, los tubos, este, se tapaban y no cumplían la función que deben cumplir. Juan, sí, mira, se empezó con las empresas a trabajar en la extensión de red de agua, se hizo en distintos puntos, por ejemplo, en calle Cerranosotro, entre Moreno y Reconquista, eso ya, los vecinos de esa cuadra ya cuentan con el servicio de agua potable, ya se hizo los empalmes, todo, y después se está trabajando acá en la zona norte, ahora por Roque Sáenz Peña, entre Velasco y Julio y Pujol, perdón, se está trabajando, también se culminó por Vaiviene, entre Reconquista y Moreno, también por Ferré, después por Ramón F. García, estamos trabajando en distintos lugares, más o menos se está, aproximadamente se extendió una cañería ya de mil metros. Eso queríamos saber de cuánto ya es la extensión de lo que se va llevando Don Luis, esto lo que hicieron son la gente que esta zona no tenía, ¿no? Sí, este, bueno, como comentábamos hace un rato, esto es una obra financiada por el Gobierno Nacional, en respuesta a las gestiones que hizo el Intendente Municipal, y, bueno, gracias a Dios estamos trabajando en lo que es Esquina Norte, dentro de los dos proyectos que tenemos con Enosa, que es Esquina Norte y Esquina Sur. Nuestro interés es mostrarle a la comunidad lo que se está haciendo, porque son obras importantísimas, en este momento acá se está haciendo colocación de cañerías de agua, como bien te decía Luis Escobar, cañerías de agua. En otros lugares vamos a intervenir sobre agua y sobre red de cloaca, que en definitiva el proyecto es agua y cloaca, ampliación de red de agua y cloaca. Queríamos mostrarle, yo te decía, a la comunidad, porque una vez que se colocan los caños, esto se vuelve a tapar y es como que es una obra como que no se ve, ¿no es cierto? Pero los que saben, los vecinos que reciben el beneficio, saben que ahí abajo de la tierra está una obra importantísima que le permite acceder al agua potable o acceder a la red de cloaca. Este proyecto es aproximadamente 70 millones de pesos que invierte el gobierno nacional. Después vamos a entrar en el otro proyecto que se llama Esquina Sur, que también es de Enosa, otro monto importante, también muy cercano a los 70 millones. O sea que entre las dos obras, el gobierno nacional, respondiendo a las cuestiones del interés municipal, va a invertir en Esquina aproximadamente 140 millones de pesos. O sea, una obra muy significativa, de un valor económico muy grande y aparte del valor económico, por el servicio que llevamos a la comunidad. Es el acceso al agua potable y es el acceso a la red de cloaca. Nosotros valoramos mucho esto porque es inversión del gobierno nacional. Estos servicios están tercerizados en corriente. Entonces, estas inversiones que hace el gobierno nacional tienen que servir de empuje para que la empresa que tiene el servicio acá, que con todo este oro va a sumar más usuarios, va a sumar más clientes, tenga la posibilidad de también mejorar y hacer otras inversiones. Por ejemplo, para que no ocurra lo que está ocurriendo, que en muchos lugares de esquina están abriendo las canillas y sale el agua totalmente oscura, turbia. Entonces, la empresa tercerizada tendrá que, con toda esta inversión que se hace el gobierno nacional, tendrá también que hacer su aporte y mejorar el servicio. Don Luis, se le está inclusive colocando los chicotes, todo listo, ¿no? Sí, en esta ocasión ya se le deja acá al vecino, entonces se le va dejando ya los chicotes. Entonces, una vez que se hacen los embalmes correspondientes, automáticamente los vecinos ya cuentan con el servicio de agua potable. Y también quería comentarte que está faltando por Avenida 9 de Julio, entre Perré y Marín, para hacer la atención de Red de Agua, ¿no es cierto? Terminando todo la atención de Red de Agua, automáticamente ya se empieza con el tendido de Red de Cloaca. Esa es la autorización que nos ha llegado ahora. Entonces, ya cuenta también con eso, que ya está todo aprobado. Una vez que termine eso, automáticamente ya cuenta con agua, ¿no? Sí, por ejemplo, esto llegamos a terminar la semana que viene, al otro día se empieza con el tema de tendido de Red de Cloaca en toda la zona norte. Don Luis, Juan, muchísimas gracias. No, gracias.